Cambio al estado, siendo consciente En este mundo de demente, sin coherente, sin razón Yo busco solución a los problemas, en esta nueva era El tema ya se aclara con la ciencia de a de veras La propuesta es el lema, lo que quema no es la talla Solo llama la atención, XL una forma de expresión Conciencia igual a motivación Hoy transmito por televisión la ciencia como una divulgación De Morelos, pocos sabemos que conciencia XL Sabe lo que quiere, sabe lo que quiere El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos Trae para ti conciencia XL La medida de tu conocimiento Donde veremos los avances de la ciencia, la tecnología e innovación Así que no le cambies El día de hoy, XL nos tiene preparado una entrevista sobre la ruta de los conventos Con nuestros amigos Panches y Nigorito veremos qué son los pistones Hoy conoceremos qué son ¿Te interesaría saber qué es la tecnología? Entonces no te pierdas nuestro sondeo del día de hoy sobre lo que la gente opina La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con los óxidos de nitrógeno Y el dióxido de azufre emitidos por fábricas, centrales eléctricas y automóviles que queman carbón Y productos derivados del petróleo Pero dejemos que Sandra, la voz de la conciencia social, aborde más sobre el tema Hoy tendremos un reportaje sobre el algodón en el INAH Claro, no podía faltar el ritmo del color y la física No le cambies Porque iniciamos, esto es Conciencia XL Y el dióxido de azufre emitidos por fábricas Es el momento de ir con nuestro facilitador de información Adelante con la entrevista, XL ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y no precisamente el transporte público Sino daremos un recorrido por la historia del estado de Morelos Si te interesa saber acerca de ello, vamos a la siguiente entrevista Mi nombre es Rafael Gutiérrez Yañez Soy investigador en el área de historia colonial para Morelos Aquí en el centro INAH, Morelos ¿Cómo se podría definir a las rutas turísticas? El establecimiento de rutas para que los visitantes pudieran recorrer en un momento dado Diversas obras de la arquitectura y del patrimonio cultural A esto le hemos llamado rutas turísticas Que corresponden a aquellos lugares en donde el desarrollo ha sido más acelerado Y que tienen mejores condiciones que ofrecer en cuanto al turista Como es en los edificios históricos y algunas actividades de la cultura local ¿Por qué fue establecida la ruta de los conventos? La ruta de los conventos fue establecida con la intención de que la población más cercana Del Distrito Federal tuviera acceso rápido, cómodo Y encontrara condiciones aquí en la región del estado de Morelos Uno de los primeros lugares sería Cuernavaca Otro sería Tepoztlán Otro sería Tlayacapan Y finalmente se empezó a desarrollar también la ruta del volcán En que integrada a la ruta de los conventos A la llamada sí ruta de los conventos La ruta del volcán vino a añadir varios conventos importantes Como Yecapistla, Ocuituco, Tetela del Volcán Que en estos momentos son realmente sitios interesantes de visitar Por ejemplo, en el convento de Tetela Se está haciendo la restauración de las pinturas murales Que son uno de los elementos más significativos Que visitar en el convento de Tetela ¿Qué finalidad tienen las rutas turísticas? Claro que las rutas, tal como están establecidas Tienen esa finalidad Tienen la finalidad de que sean cortas, rápidas Y estén en condiciones de recibir a los turistas Tienen muchos problemas Porque una ruta turística Si no reúne condiciones mínimas para los visitantes Va a crear una serie de visitantes cautivos Que saben que es bonito Y que saben dónde conseguir lo que necesitan Pero por ejemplo, yo creo que es muy importante Que los conventos que están en esa ruta Contaran con condiciones mínimas para los visitantes Como serían servicios sanitarios Pero servicios sanitarios que tuvieran realmente La capacidad de recibir a los visitantes Por su limpieza Por su cercanía a los sitios A donde llega el visitante Que tuviera sitios también Donde los visitantes pudieran comer Un espacio donde el visitante que lleva Porque los visitantes son de todas las categorías Van desde aquellos que van a comer en un restaurante Por decir algo, que van a llegar a Pistla Y van por la asesina Más que por el convento Van por la asesina Y buscan un lugar bonito y agradable Limpio donde comer Pero también hay visitantes Que van en autobuses de tercera edad Niños, jóvenes de escuela Que requieren también un espacio Donde comer Después de haber sacado su comida que llevan Entonces esas condiciones Otra cosa importante sería también Que hubiera la información acerca de lo que pueden ver Y lo que vale la pena ver en ese lugar ¿Cuál es la importancia de las rutas históricas? Una ruta puede ser turística Como hemos mencionado Pero lo que sí es importante Es que sea también histórica Porque efectivamente La información que se le va a proporcionar A los visitantes Es una información acerca de la vida Y la historia De un edificio Entonces Las rutas históricas Tienen su fundamento Desde la época prehispánica En aquellas rutas comerciales Que había Desde las provincias Hasta Tenochtitlán Hoy el DF Esas rutas históricas Económicas Comerciales Pasaban Por Morelos El actual Morelos Debido a la cercanía de Morelos Con el Distrito Federal Yo soy XL Buscando una respuesta A tus preguntas ¡Gracias!